El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy la de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las hiriendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel me ir Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me activa Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle hay que ir a tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que en tu destino caerán puertas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel me ir Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel me ir Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Seremos uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!